Con manos nunca se enloqueceme Con uñas y sonrisas, álmame Amor de amar, amor de piel Acaríceme, dejáteme en tus brazos Mírame, y mártame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríceme, tan suave como el aire Amor, tan suave como el huracán Que se haga en mi mente Acaríceme, y mártame de puta En tu amor, padeceme en esa locura Ya eres un hielo inglés Acaríceme 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 Y robo como un diamante amor Dormíndeme como un amante Despacio Constante Acaríceme Que estoy alejado Y robo como un diamante amor Y robo como un diamante amor Que se haga en mi mente Acaríceme Acaríceme Y robo como un diamante amor Cuandoác형 Acaríceme Y robo como un diamante amor Dormíndeme Y robo como un diamante amor Mírame Jujuta La locura, ya en tu vientre Apájame 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 Apájame